Música 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 ¿Qué pasa con el barco? . . . . . . . ¿Qué es eso? Usted no va a llegar al Pazar, Porque este es el barrio de la ciudad, Es que el barrio se arruinó el marano. Ustedes ponen a la ciudad de Baza. Gracias por ver el video. 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 Gracias.